Hola, buenas tardes. Los saludamos desde el centro de producción de lecturas, escrituras, y memorias en Puebla, y rumbo al diplomado en memoria y discurso autobiográficos que iniciaremos el diez de abril, del diez de abril, hoy vamos a platicar con Sassil Collins, que es una de nuestras maestras. Buenas tardes, Sassil, gracias por conversar con nosotros. Hola, buenas tardes, Efraín Calleja, codirector. Les voy a contar muy rápido quién es Sassil. Sassil nos va a dar la sesión diez, que se llama lo musical reminiscente, donde hablará de cómo la música hace memoria. Esta sesión será el catorce de agosto. Y les cuento quién es Sassil. Sassil, entre otras cosas, es especialista en ciencias antropológicas por la UAM, licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, es locutora, investigadora musical, y guionista en diversos medios, es coeditora del proyecto bilingüe Músicos en la Ciudad de México, del cual hablaremos un poco. De dos mil diecinueve a dos mil veinte produjo y condujo Ripios, Garabatos y Quitanjáforas, serie radiofónica para infancias y jóvenes realizada para alas y raíces. Como poeta, ensayista y crítica musical ha publicado en medios nacionales e internacionales. Tiene, entre otros reconocimientos, el premio Poesía en Voz Alta dos mil diecisiete de literatura UNAM, y el premio estatal de poesía Ciudad de la Paz dos mil once por no todas las islas. Y, bueno, para, vamos a tocar tres proyectos de Sasil que tienen que ver con la música y con la manera en que ella aborda la memoria. Vamos a empezar primero con su parte de poeta. Yo, ahora, preparando la entrevista, me di cuenta que hace más o menos una década que conozco a Sasil, que tengo el enorme gusto de conocerla, y, bueno, Sasil es autora de Yonki de nada, de no todas las islas, del corazón tan cerca de la boca, y de Pink. Y está en las principales antologías sobre poesía contemporánea, revistas, páginas web, en descarga cultura de la UNAM, pueden encontrar su obra poética por todos lados. Y yo quisiera empezar preguntando por este proyecto, no todas las islas, que es uno de sus libros de poesía, pero es un libro al que le tengo particular aprecio, porque junto con Benito López, un maravilloso amigo y diseñador, tuvimos la oportunidad de acompañar a SAS en la edición y el diseño de este libro, que la verdad es que es un libro bien bonito, con un trabajo de diseño pues que le quedó espectacular a Benito, y que además nos permitió durante una buena temporada reunirnos a conversar en torno a cómo podría ser un libro de poesía desde la mirada de la autora, del diseñador y del editor, y entonces fue un trabajo comunitario, dicho en el mejor de los términos. Y para mí SAS, pues este es un libro que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver con la poesía, y que además tiene que ver, digamos, por la parte de proceso de escritura con la música. Eh, cuéntanos un poco de, no todas las islas, como proceso de memoria, música y poesía. Eh, bueno, súper introducción, eh, y sí, fue, fue, creo que ha sido uno de, o el único trabajo, en realidad, eh, editorial, eh, de mi autoría, eh, en el que he podido trabajar de la mano, tan cerca de, eh, el editor y de, y del diseñador, ¿no? Fue, ha sido una ocasión a eso, única, lo cual lo hace todavía más, más especial. Eh, en otro sentido, también es un libro, pues, muy especial, eh, no solo porque fue reconocido con un premio en Baja California Sur, sino porque también es una especie de, de mapa, eh, personal, de los mitos familiares, eh, de las historias con las que crecí, de los personajes que han sido parte de, de, de mi vida, mayoritariamente en la infancia, ¿no? Eh, entonces, este libro se sitúa como una bitácora de viajes, que de hecho parte de puntos geográficos específicos, que sí existen, eh, por ahí alguien hace poco me preguntaba si, si estos, estos, estas coordenadas geográficas que van guiando el libro realmente llevaban a algún lugar, y a lo mejor debimos haberlo, haberlo explicitado en, en el libro, eh, yo quería jugar con, con la curiosidad también de los lectores, de que leyeran algo que lo sacara un poco de contexto y lo buscaran. Eh, no sé si todos lo han hecho, pero bueno, eh, sí quiero decir que cada una de estas coordenadas, si se digita, por ejemplo, en Google, Google Earth, Google Maps, sí te lleva a un lugar y es el lugar al que está referido ese poema, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de, de un pequeño acercamiento mnemotécnico, si se quiere, eh, pero también en el proceso de, de escritura, eh, en, en la maqueta original o en el boceto original, eh, para esta entrevista lo anduve buscando, que obviamente es un encargolado como cualquier, eh, proyecto. Eh, sí sugerí al final, eh, hay un poema que se llama Lado B, que lo visualicé como, como el lado B de los discos vinilos, ¿no? O, y bueno, ahí sugerí, exactamente, ahí sugerí una, una serie de pistas musicales, eh, que me fueron acompañando, que me parecieron, eh, necesarias para, para, eh, un poco el tiempo, o el tempo de, de la lectura de, del poemario, ¿no? Eh, no necesariamente es porque yo escribí basándome en estas, canciones, al contrario, el proceso fue haber escrito el libro, los poemas, y haberme encontrado con estas canciones mientras ese proceso existía de escritura, que, que me resignificaban aún más ciertas palabras, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, hay canciones que tienen que ver con, con las perlas, con, con California, eh, con el mar en general, eh, con esas, esos vaivenes, que, y esos lugares, eh, tanto de artistas en Brasil, como en Portugal, como, como en Irlanda, que tienen que ver con, pues con las islas y con un mar que para mí es muy similar al mar Bermejo, ¿no? Que es donde está basado este poemario. Entonces, pues sí, hubo ahí una suerte de sugerencias que, que al final salieron, jeje, de, del proceso editorial, en realidad creo que era un capricho personal, un juego que solo iba a entender yo, eh, eh, y bueno, pues, eh, en ese sentido, creo que también siempre, o llevo muchos años, crecí oyendo música, mi abuelo toca y canta, toca la guitarra y canta, es fan de los boleros, eh, creo que eso se le impregnó a mi papá, mi papá a su vez que, que en el buen sentido de la palabra es un melómano, fue quien me introdujo a la música, eh, básicamente, ¿no? Y yo llevo muchos años dedicándome a la programación musical, al trabajo de radio, haciendo listas musicales, entonces, creo que de ahí viene también esa vertiente que, que se empieza a conjugar, ¿no? No se bifurca, sino, o quizás se bifurca en dos partes cuando uno empieza a dedicarse más a, a otra, a otra área profesional, pero siempre llegan al mismo, al mismo puerto, o al mismo punto, ¿no? Y, eh, bueno, le damos un saludo a Heidi Isabel Hernández Ramírez, a Jesús Alvarado Torres, y a Irma Cruz Garduño, y SAS, otra, bueno, tengo que decir que desde que conozco a SAS, siempre está, eh, digamos, trabajando en algún sitio, pero además siempre está levantando proyectos propios, eh, con otras personas, ella sola, y casi siempre están relacionadas con la música, ¿no? Y, eh, SAS y Todd Closer levantaron un proyecto que a mí me parece extraordinario, porque yo lo veo como, como una biografía musical afectiva de un cierto momento de la Ciudad de México, y creo que ahí también lograron hacer que, que los afectos de los creadores musicales fueran visibles, y que esos vínculos entre la ciudad, y quienes la habitan desde cierta perspectiva, y con ciertos ritmos, emergieran. Este proyecto se llama Músicos en la Ciudad de México, es un proyecto que lleva ya dos tomos, y digo lleva ya porque no sé si ya se acabaron a los músicos, todavía les quedan, eh, es un proyecto bilingüe, inglés-español, y es un proyecto que ha incluido, entre otras cosas, un concierto en el Teatro de la Ciudad con muchos de los músicos participantes. Eh, SAS, cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Por qué es importante para ustedes llevar adelante este proyecto? Y ¿de qué se trata Músicos en la Ciudad de México? Bueno, Músicos en la Ciudad de México surge, y así creo que han surgido prácticamente todos mis proyectos, o los proyectos en los que en algún momento de la vida me he involucrado, eh, de la amistad genuina, y de esas ganas de conocer a alguien más a través de, de, del trabajo creativo. Eh, algún día, no recuerdo muy bien cómo, eh, me parece que Todd y yo nos, nos conocimos vía tuve, eh, intercambiando algún mensaje sobre su música o sobre algo parecido, y un día de la nada me invitó a tomar un café, nos tomamos un café, y ahí empezó, digamos, a correr una conversación, eh, literal, desde ese momento de que hagamos algo juntos. Eh, y bueno, fue como empezar a, a sacar ideas, y en algún momento dijimos, ok, pues, tú haces, haces libros, o escribes, eh, estás en la programación musical y yo soy músico, pues, hagamos un libro. Y creo que fue un encuentro muy certero porque tenemos dos flancos, eh, en los que tanto él y yo vivimos conociendo a, 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 al medio musical, a los círculos o escenas diversas, eh, que confluyen aquí en la Ciudad de México, que es donde nos hemos encontrado mayormente, y de ahí surgió esta, esta otra pregunta, o este otro cuestionamiento de, hacia los creadores, como creadores, en los que nunca se nos, nunca se nos cuestiona en las entrevistas sobre, o casi nunca, sobre nuestros procesos creativos, eh, desde nuestras voces, desde nuestras palabras. Siempre hay una suerte de guía que tiene que ver con, con algo muy específico, un lanzamiento, un disco, un suceso, un hecho. Eh, entonces, quisimos simplemente abrir la puerta a, pues, a darle un espacio a artistas, que para nosotros ya tenían una voz consolidada, así no hubieran publicado todavía un disco, por ejemplo, pero cuya labor, eh, tenía una gran fortaleza, o digamos que pensábamos, o visualizábamos que, que ahí había mucha madera, de dónde cortar, y que ellos necesitaban decir algo. No en el sentido de, de, bueno, no necesitar, esa no es la palabra, pero que, que sí, tenían mucho más que decir que lo que aparecía en medios, o lo que ellos mismos creían, ¿no? Eh, porque muchos de ellos no son escritores, entonces también había un ejercicio ahí de, pues, de sentarlos, de acompañarlos, a, de cuidar sus palabras, eh, y también fue muy válido que muchos nos, nos dijeron que ellos no querían escribir porque no se sentían cómodos con el lenguaje textual, alfabético, ¿no? Y, entonces, pues, hubo quien quiso componer o darnos una pieza musical, la partitura, o quien, quien es, esa es otra, otra parte, otra faceta, quienes además de, de componer o de interpretar, también hacen otras cosas, ¿no? Como parte de sus procesos, como pintar, como tomar fotografías, y, pues, nos fueron dando ahí materiales que, pues, para ellos no tenían un valor en ese momento, o no lo, no lo visualizaban de esa forma, y, bueno, pues, fue un poco, eh, querer decirles que eso era parte del proceso, querer mostrárselo también al público, y acercarles al público una visión de la Ciudad de México, musicalmente hablando, que no se había mostrado mucho, creo todavía que no se ha mostrado, no se ha mostrado mucho, a pesar de que las nuevas administraciones y los discursos políticos hablan de la Ciudad de México como una capital cultural del continente, ¿no? La riqueza es mucho mayor que un eslogan, que esa frase, y, en realidad, esa efervescencia y esos encuentros que la hacen tan única como una capital musical mundial. No exagero si digo que la Ciudad de México está en el top de las ciudades creativas, musicalmente hablando, de todo el mundo, ¿no? Y es un hecho que artistas de todo el mundo vienen aquí a componer, a pasar los días, a conocer a más artistas, y esos encuentros que son increíbles y únicos, casi nadie los conoce o no se entera de ello, porque suceden en esos foros y en esos espacios tan chiquitos, tan barriales, no porque sean exclusivos, al contrario, están completamente abiertos, ávidos de público, pero, pues, no se conocen tanto, ¿no? O los propios capitalinos o habitantes de la ciudad no se han dado a la tarea de recorrer sus calles tanto y las autoridades tampoco apoyan este tipo de espacios. Y esos son los espacios en donde realmente se está creando el arte, ¿no? Entonces, esto también es parte del espíritu del libro, además de querer dar a conocer a estos artistas fuera de México, también queremos hacerlos visibles entre ellos mismos, porque hay una suerte de disputas también territoriales o de géneros en los que de repente, y esto sucede en todas las disciplinas, si eres de Narvarte, no te llevas con los de la Roma, o si eres jazzista, te choca la cumbia, ¿no? O el hueso, las tocadas de hueso, etcétera. Entonces, ahí quisimos combinarlos y en las presentaciones hacer una simbiosis en la que músicos que nunca hubieran tocado juntos, tocaran juntos, a través del lenguaje de la improvisación, que para nosotros también es el lenguaje en el que se crea el arte. Y nos saca a todos, tanto en la poesía como en la música, no en otras disciplinas, porque no me dedico a otras, pero en esas dos disciplinas, el lenguaje de la improvisación para mí es la base, pues, del universo. Sas, muéstranos el libro y dinos qué podríamos encontrar si encontráramos ese libro en la librería. No sé si así se ve completo. Ahí se ve. Ahí se ve. Pues, aquí podrían encontrar, lo pueden abrir desde cualquier hoja que deseen y encontrarían, empezarían a encontrar un mapa, ¿no? de dónde se localizan, de los sonidos de la Ciudad de México. No solo de dónde se localiza cada uno de los músicos que escribe, sino a qué suena el lugar donde viven, las calles que recorren, sus estudios. Y, bueno, pues, en el primer volumen, que es este que les acabo de mostrar, hay 42 músicos. Intentamos que hubiera un balance entre hombres, mujeres, géneros musicales, edades. Entonces, pues, pueden leer, por ejemplo, a uno de los pioneros de la música electrónica en México, Alex Tayserin, que tiene una historia que ha estado en, pues, eso, en las bases de la música electrónica, de los sintetizadores, que trajo muchas cosas al país. Pero casi no se le conoce como una historia individual o personal, ¿no? Y, bueno, de ahí podemos irnos a Remy Álvarez, que igual es un jazzista en el top, que ha tocado con quien quieras en el mundo, Don Cherry, por ejemplo, en fin. Hasta gente muy joven, que, por ejemplo, Denise Gutiérrez, que es conocida como Loblondo de Hello Seahorse, que ya está más en la música pop, pero también tiene una historia distinta, cantando ópera, y otras artistas como Georgina Ekiwa, que en el momento en que se publicó este libro no había sacado un disco y en estos momentos le está yendo súper bien con su primera producción y tiene una voz increíble y ahorita tiene un sencillo que les recomiendo escuchar, porque para mí sí es una de las voces que nos van a acompañar el resto de nuestros días desde ahora, ¿no? O otros artistas como Belafonte Sensacional, que desde los márgenes de la ciudad de Mistapalapa también ha ido creciendo, ¿no?, como solista, a tener una banda ya de ocho o doce elementos y ya se escuchan a Estados Unidos y esto es un hit y acaba también de sacar, de ser invitado para el aniversario de Amores Perros y hizo una cumbia increíble para, basada en la película de Amores Perros, que ya escucharán. Hay eso, una serie de géneros músicos que han hecho la historia musical no solo de la ciudad, del país, y ese es el motivo también quiero recalcar por el que el libro no se llama Músicos de la Ciudad, sino En la Ciudad, porque muchos de ellos no nacieron en la Ciudad de México, algunos incluso nacieron fuera del país, pero la base de trabajo la tienen en la ciudad, ¿no? Eso para hablar del volumen uno, y el volumen dos salió en mayo del año pasado, en pandemia, solo de forma digital, hasta ahora, y ahí se suman otros dieciocho autores, ¿no? También músicos de otros países, de Guatemala, como Mave Frati, que es una chelista increíble, muy joven, con una propuesta sobre el lenguaje, sobre los balbuceos del lenguaje literal, esa poesía sonora, unida a la música, etcétera, ¿no? Creo que en los dos volúmenes hemos intentado conjugar ese trabajo literario con el sonoro, eso es lo que creo que los lectores van a encontrar. Qué maravillas, y finalmente, después de hablar de tu poesía, después de hablar de tu trabajo como editora, y ahora cuéntanos un poco de tu trabajo como ente escénico, porque además llevas tu poesía desde hace un rato, me parece que recientemente un poco más, al ámbito de la escena con otras intérpretes, con este, creo que incluso ya tienes un ensamble por ahí, o no sé si esa sea la palabra correcta en este momento, pero bueno, ¿cómo es esta relación de Sassi el poeta con estas otras intérpretes, actrices, músicas, no sé? Pues es interesante, sí, ha sido, digamos, un encuentro de la última época de mi trabajo profesional, pero yo inicié escribiendo poesía muy chiquita, sin saber que eso era poesía, a partir de la danza, ¿no? Como haciendo bosquejos, guiones, de movimientos, etcétera, y es, como ya había comentado, escuchando música todo el tiempo, y cuando empecé, digamos, a escribir poesía en la adolescencia, creo que todos o muchos hemos pasado por esos periodos en los que a veces, pues ya nadie, ya no se continúa, y se quedan ahí esos poemas, en esos cuadernos de juventud, yo insistí, y incluso estudié literatura, y me aferré, pues sí, creo que es una necedad quedarse, tomar, tomar, o irse tomando en serio el papel de escritor, de poeta, pero siempre me faltó algo cuando comencé a dedicarme de lleno a la poesía, y me faltaba algo que le diera más cuerpo, más espacio a ese texto que yo escribía, ¿no? O que leía nada más en voz alta en ciertas ocasiones. Creo que eso tiene que ver, hay una escuerte de timidez por la tradición mexicana, de cómo se realiza, o cómo nos acercamos a la poesía, ¿no? Cómo se nos impone que se lee la poesía, o que se tiene que disfrutar. Entonces, bueno, pues sí me he dedicado, sí publiqué varios libros antes de encontrar exactamente esa pequeña llama que me volviera a encender el cuerpo, que palpitara y me dijera, aquí es, y eso tiene, tuvo mucho que ver con mi encuentro con la etnopoesía, las etnopoéticas, eso sí a través de la academia, pero ya dedicándome a la música y con el trabajo de cerca con músicos, pues me di cuenta que el camino estaba literal a un paso, y que exactamente con estos músicos la improvisación va de eso, de la experimentación, y no hay equívocos, y todo va de ir recorriendo el propio cuerpo, de reconocer de nuevo la voz, y ahí vas encontrando, pues una fortaleza anímica, que creo que también es la raíz de la poesía, y entonces, bueno, pues ha ido concluyendo, y empecé a encontrar a más personas como yo, que no son poetas, pero son músicos, sin embargo la poesía les habla de la misma manera que a mí, y nos hemos podido entender en los ensayos, en los escenarios, o en las fiestas, solo creando, y de ahí ha salido de nuevo como esta intencionalidad de querer llevar de forma externa la poesía, los textos, el arte. Entonces, por ahí surgió un colectivo, que se llama Colectivo Madrix, con una bailarina, con un artista sonora y visual, y con una contrabajista, ¿no? También previamente, con mi expareja, que es otro contrabajista de jazz, hicimos cosas juntos, y entonces eso, fue encontrando, me ha ido ayudando un poco la música y el escenario, a darle un sentido distinto a, pues sí, a mi trabajo profesional como poeta. Voy a retomar una frase que quizá haya repetido en otras entrevistas, por ahí, de un libro, un editorial que se llama Tumba la Casa, en la que en un manifiesto se habla de que, pues no se quiere o no se está buscando el texto como un objeto funerario, ¿no? La palabra sí tiene que tomar otro cariz, además del texto o el objeto impreso, ¿no? Ese para mí es ya como un eje, una vertiente del trabajo que quiero seguir realizando. Muchas gracias por compartirnos tus procesos como poeta, como editora, como ser escénico, por traernos un poco a la mesa, que la música, pues, forma parte de nuestra memoria, bien decías de una intérprete que su música nos acompañará desde ahora por el resto de nuestros días, y justo eso es construir memoria, ese acompañamiento, es estar ahí en los boleros de tu abuelo y de tu padre, en nuestros respectivos géneros, en la manera en que gente como Velafonte que mencionabas, pues se va convirtiendo en el fondo musical y en el trasfondo musical de muchas de nuestras emociones y vivencias. Muchísimas gracias, Az, por esta conversación breve, pero realmente muy interesante. Nos dicen, bueno, voy a saludar a Facebook, a Isabel Hernández Ramírez, a Jesús Alvarado Torres, a Irma Cruz Garduño, a Brigo, y dicen que aman tu palabra y tus lentes. Ay, gracias. Ya luego verás quién. Bien, y bueno, te agradecemos la conversación y les recordamos que Sassil Collin será nuestra maestra el 14 de agosto en la sesión Lo Musical Reminiscente del Diplomado en Memoria y Discursos Autobiográficos que empezaremos el 10 de abril. Esta conversación no tuvo que ver con su clase, sino tuvo que ver con la manera en que Sass piensa y, por decirlo de alguna manera, materializa la memoria, la poesía, la música y su diálogo con esas otras personas que va encontrando en el camino y que, como ella dice, pues son apoyos y maneras de encontrar la propia expresión. Sass, muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Y, bueno, pues solo decirte que nos vemos el 14 de agosto en Puebla. Muy bien, sí, por allá nos vemos y quienes estén conectados, inscríbanse. Va a estar, va a estar bueno. Vamos a hacer ahí un recorrido musical. Les voy a preparar unas playlists que espero les gusten. Bueno, ya dijiste. Muchísimas gracias, Sass, adiós. Adiós, chao.